Mi cámara La cámara, tío Esto no... Hola, hola, qué tal, mírame Tengo 3D, 2, 4 ¿Qué ha pasado con Phobos? Tras dos semanas, si la cosa va a mejorar Si la cosa va a ser una mierda pinchando un palo Si me vas a seguir igual, etc Y se me ha congelado la p*** cámara Venga, va Me cago en la p*** Pero qué pasa Os lo juro que no lo he jugado O sea, no Esto ha sido surrealista Ya empezamos con la p***, tío De verdad De verdad Te doles por tanto, GD No, será porque voy todas las mañanas a la construcción A ayudar a hacer un edificio No te digo yo Va a ser mejor Practicar el 70 y... No sé qué, 80 La madre que me parió Que es la primera vez que lo hago En dos semanas No sé qué, 80